Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que es Tatura. Manda arriba porque tú te ves bien, Tatura. Más batista te fuiste de nivel, Tura. Mira cómo brilla tu piel, Tatura. Dime, no dímelo cómo es que es, Tatura. Yo te doy un 20 de 10, Tatura. Tatura, Tura, tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire, algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial. Tienes el toque, 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 perdóname. Te lo tenía que decir, Tatura. Tura, 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 Tura. Tatura, Manda arriba porque tú te ves bien, Tatura. Más batista te fuiste de nivel, Tura. Mira cómo brilla tu piel, Tatura. Dímelo, dímelo con arquitectura, yo te doy un veinte de dieta, Tura, Tura, Tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva le doy pam, pam. Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a ca' la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el arborozco. Tienes el toque, toque, toque. Se cae el exinete cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decirte. Dura, 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 dura.